hola cómo estás por si todavía no me conoces mi nombre es suiz fernando y hoy te quiero dar la bienvenida a mi canal gracias por estar viendo este vídeo hoy te quiero mostrar cuál es el top 10 de las atracciones imperdibles en la ciudad amurallada en cartagena si planeas viajar a cartagena o estás aquí y quieres saber cuáles son las principales atracciones turísticas del centro de cartagena estás en el vídeo indicado así que acompáñame y vamos a disfrutar de esta maravillosa aventura cartagena de indias es una de las ciudades turísticas más visitadas de colombia es conocida como el corralito de piedra y su centro histórico o ciudad amurallada es el lugar favorito de los turistas que la visitan hace poco hice un vídeo del top 10 de las principales atracciones turísticas de cartagena y el vídeo ha tenido una gran acogida si no lo has visto te invito a que lo veas cuando termines de ver este por eso hoy me quiero enfocar en el top 10 de las atracciones dentro de la ciudad amurallada recuerda que soy local y que viví durante seis años en esta hermosa ciudad así que quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar mis mejores consejos y recomendaciones para que tu visita sea perfecta en la posición número 10 tenemos las bóvedas ubicadas en el barrio de san diego las bóvedas fueron una cárcel durante la época de la colonia española hoy en día son un conjunto de almacenes donde venden artesanías obras de arte hamacas sombreros carteras adornos ropa y productos autóctonos de la región caribe de colombia las bóvedas están abiertas todos los días del año desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche si estás buscando hermosos productos de la región te recomiendo ir a las bóvedas probablemente te enamores de alguno de los productos que aquí vendes y puedas llevarte un interesante recuerdo de cartagena en el top 9 encontramos la catedral de cartagena la catedral es una edificación de la iglesia católica construida en el año 1577 es sede del arzobispo de cartagena de indias y una de las sedes episcopales más antiguas del continente su arquitectura renacentista española es digna de admirar y yo te recomiendo visitarla cualquiera que sea tu inclinación religiosa o moral pues es un edificio imponente en cartagena es muy común que en este tipo de iglesias se celebren matrimonios personas de toda colombia e incluso muchas partes del mundo seleccionan el centro de cartagena como su lugar para casarse en la posición número 8 tenemos la torre del reloj es la entrada principal a la ciudad amurallada es decir un paso obligado para visitar el centro histórico el reloj de la torre funciona desde 1874 y en dicha plaza podrás encontrar muchas actividades y gente reunida a todas horas del día aquí también encontrarás el portal de los dulces donde podrás disfrutar los dulces autóctonos de cartagena te recomiendo las cocadas las conservas de leche y los panderitos igualmente en esta plaza encontrarás el bar donde fidel un icónico lugar donde podrás escuchar la mejor salsa del mundo entero es importante destacar que por las noches la plaza de la torre del reloj es un conocido foco de prostitución en el top 7 encontramos la plaza de bolívar justo al lado de la catedral de cartagena verás la plaza de bolívar un parque fundado en honor a simón bolívar libertador de colombia y sus países vecinos en este parque encontrarás una atracción que te recomiendo mucho y es el palacio de la inquisición un museo donde conocerás interesantes historias acerca de cómo se castigaba a las brujas en la época de la inquisición española el parque es visitado a diario por muchos turistas y como dato curioso te cuento que en el centro de cartagena hay muchos tours guiados a pie en inglés o español para que conozcas todos los detalles de cada mágico lugar en la posición número 6 tenemos el restaurante donde magola no puedes visitar la ciudad amurallada sin probar las delicias de la gastronomía cartagenera en el barrio san diego hay un lugar donde venden las arepas de huevo más reconocidas de toda cartagena se llama donde magola y el sitio se hizo famoso por una visita del chef viajero anthony bordain en este lugar te recomiendo las arepas de huevo las empanadas y las carimañolas si las acompañas con un jugo decoroso tu visita será perfecta en el top 5 encontramos la plaza de santo domingo es la plaza donde reposa la iglesia de santo domingo y cuenta una leyenda que el diablo fue quien dobló una de las torres como verás en pantalla la plaza es un lugar donde podrás comer al aire libre en algunos restaurantes te recomiendo que antes de sentarte verifiques las calificaciones de los lugares en plataformas como TripAdvisor o Google Maps en la plaza también encontrarás una de las famosas gordas o esculturas del maestro Fernando Botero además los balcones del edificio que queda frente a la iglesia son considerados como los más hermosos de toda cartagena y este es el momento de invitarte a que si te está gustando este video me regales un like gigante para que si youtube se lo recomiende a muchos otros usuarios de la plataforma y este video este top 10 de la ciudad amurallada pueda llegar muy muy lejos igualmente quiero pedirte que te suscribas al canal esta es la mejor forma que tienes de apoyar mi trabajo y así vas a poder ver mis videos semanalmente y por último no olvides también seguirme en todas mis redes sociales ya sabes que es totalmente gratis y así vas a poder saber en tiempo real dónde me encuentro y cuáles serán mis siguientes aventuras registre su marca en línea punto com la manera más fácil de registrar una marca registre su marca en Colombia en línea en menos de 10 minutos fácil sin visitas sin complicaciones somos abogados especialistas con asistencia 24 7 haga parte de la economía naranja registre su marca al mejor precio y sin letra pequeña ingrese ya a registre su marca en línea punto com en la posición número 4 tenemos al santuario de san pedro san pedro claver es considerado como el patrono de los esclavos este santo se caracterizó por su humanizado trato hacia los esclavos en la época de la conquista española el santuario es una edificación comprendida por una iglesia y un museo que fue la casa donde vivió san pedro claver no dejes de entrar a este museo pues las historias que aprenderás allí son maravillosas afuera de la edificación hay una plaza con algunos restaurantes recuerda que en el centro también puedes dar un paseo en coche pero aún cuando respeto esta práctica hago parte de las muchas personas que estamos en contra de esto pues estos coches aún son tirados por caballos en el top 3 encontramos la plaza de san diego esta es mi plaza favorita de las ubicadas en el centro histórico de cartagena en esta plaza encontrarás muchos restaurantes y bares al aire libre para seleccionar un restaurante siempre te aconsejo buscar en tripadvisor o google maps en el centro de cartagena hay muchísimas opciones excelentes en la plaza de san diego también encontrarás algunos mercadillos con artesanías así como la escuela de bellas artes y uno de los principales hoteles de la ciudad el hotel santa clara en la posición número 2 tenemos el bar alquímico si ves mis vídeos semanales sabrás que ya te hablé de este bar anteriormente si te gustan los buenos cocteles conocer gente de todas partes del mundo y la buena música este sitio no te lo puedes perder lo único malo es que a veces hay largas filas para entrar pero la experiencia es muy agradable como dato curioso te cuento que este bar está en la lista de los 50 mejores bares del mundo quiero darte una sorpresa y esta es una posición especial extra en nuestro top 10 si estás en cartagena no olvides caminar por las murallas es una actividad relajante pues podrás mezclarte entre su magia y la deliciosa brisa del mar un lugar en el que te puedes tomar algo en las murallas es el bar café del mar es importante resaltar que caminar en el centro de cartagena no es peligroso pero no te recomiendo caminar sobre algunas partes de las murallas en altas horas de la noche sobre todo si no hay gente a tu alrededor como consejo te quiero contar que si te tomas una foto con una de estas palenqueras debes darles una propina y en el top número uno encontramos el centro comercial la cerrezuela yo amo los centros comerciales y este es mi lugar favorito de toda cartagena anteriormente era una plaza de toros pero fue reconstruido hace algunos años y se convirtió en un centro comercial imponente donde encontrarás tiendas de primer nivel he tenido la fortuna de conocer muchos centros comerciales en el mundo y sin lugar a dudas este es uno de mis favoritos en el mall encontrarás una gran oferta gastronómica y te cuento que esta es la sede de andrés carne de res en cartagena si vienes a cartagena de ninguna forma te pierdas esta visita y hemos llegado hasta el final de este vídeo espero que te haya encantado esta aventura del top 10 de los imperdibles para visitar en el centro histórico de cartagena estamos aquí desde la cerrezuela que para mí es el top número uno de los lugares para visitar y espero que te haya encantado el vídeo espero que me dejes tus comentarios espero que te suscribas al canal y espero que nos veamos la próxima semana con una nueva aventura muchas gracias